Ayer tarde en Florida Yo no quiero saber de los hombres Ni sentir más palabras de amor Son tan grandes aquellos recuerdos Que conservo del tiempo mejor Y aunque quiera volver a vivirlos Es tan grande la pena que tengo Que me mata el recuerdo de ayer No me hables de amor Su voz exclamó Latiendo su pecho de tanto dolor No me hables de amor Me dijo otra vez Y dándome un beso así murmuró Quiereme en silencio como nadie quiso Bésame en la boca con dulce pasión Que así me compensas las penas pasadas Y el fuerte latir del corazón Recordando aquel día pasado Nunca más al cruzar la miré Más mi alma volvió ser rebelde Y mis labios bajitos dijeron Como a nadie que a ti te querré Pues el beso que me dio tu boca Con ardiente deseo de amar Como un fuego mis labios quemó Y al sentir tan feliz en veneno En el beso un cariño nació No me hables de amor Su voz exclamó Latiendo su pecho de tanto dolor No me hables de amor Me dijo otra vez Y dándome un beso así murmuró Quiereme en silencio como nadie quiso Bésame en la boca con dulce pasión Que así me compensas las penas pasadas Y el fuerte latir del corazón